¡Se siente que viene a finir! Aquí les voy a contar como soy yo de demanas Estuve ayer con Lucía y casi no se me paga Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien No voy a poder volver donde mi negra Enriqueza Porque se enojó conmigo porque le agarré la Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Hombre, ayer me iba a tirar mi negrita que no beba Y yo por salir corriendo casi me quiebro una Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien También voy a comprobarle a Patricia y a Socorro Que están muy equivocadas, yo no soy ningún cacero Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Recuerdo como gozaba mi negrita Josefina Esa negra hasta lloraba cuando yo se lo metí Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Me fui con quince muchachas y me puse a jugar bingo Y entre todas me agarraron, casi me arrancaron Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien ¿Cuándo será que yo compro un lindo carrito sin car? Para que todos me vean al lado, mis buenas chicas Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Y no debiera decirlo de que mi mujer me manda Y si va y llego borracho, esa negra me lo arranca Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Me contaron que Santiago mantiene su buena chica Y me dijo ayer Lucrecia que ese hombre era muy mal Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Y pobrecita Magola, no sé qué le está pasando Se mantiene demacrada por estar por ahí Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien A Mariela le enseñaba a tocar bien el violín Y ella fue a agarrar el arco y me agarró fue delto Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien Sígalo así, don Misael, sígalo así que va muy bien